hola amigos y amigas hola ¿cómo están? hola ¿cómo estás? todo bien, todo bien ¿y vos? bien, bien, acá andamos, acá andamos este es mi nuevo video que voy a filmar con mi nueva cámara entonces les quiero contar lo que pasó, fue un día en la isla ya con Roxy y Gavia Arellano entonces ahí les va esto de filmar es como que hace después con los videos después hago una compilación y la subo y se lo mando a Roxy le pongo música, efectos yo después quiero revisar todo y ver que te ponga ayer yo vi que estaba bostezando en el saxo y de repente el mismo yo voy a hacer el control de calidad te parece que estaba comiendo un chaufán Claudia tenía un... Claudia Arellano se traba Claudia Arellano clavándose otro chaufán otro chaufán con huevo porque está comiendo huevo Claudia Arellano nuevamente digo que lo de la iluminación no era... lo de la iluminación no era... un... la bombera las manos arriba cintura sola la media vuelta danza es tu duro no te canses ahora que todo solo empieza mueve la cabeza danza es tu duro las manos arriba cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Cuando la mano abrida Cintura sola Da media vuelta Y sacule duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacule duro Balanzarte a una locura No haré una reina de un lado Y que el pánico Por falta de tiempo para que no sea tan largo el video Tuvo que suprimir algunas imágenes de todas las cosas que nos pasaron El viaje y de todas las cosas que vimos Pero bueno, les dejo algunas fotos Para que lo puedan ver y no perdemos tanto tiempo Y también de todas las criaturas con las que nos hemos encontrado Todos aquellos monstruos que tuvimos que atravesar por el río Paraná Para llegar a la isla y poder divertirnos y poder ver lo que vimos Y les dejo también unas fotos Yo me tengo que sincerar Y realmente tengo que contarles Lo que pasó Atravesamos todos esos monstruos que ustedes vieron Pero cuando llegamos a la isla Apareció el peor De los peores No solamente uno, sino una granada de esos monstruos Seres De otro planeta Seres mutantes Seres radioactivos Seres que Yo no había visto nunca mi vida Seres que a mí Me da miedo Lo tengo que decir Me da miedo, me da miedo Y fueron ellos Nunca había visto gallina en mi vida No, nunca, nunca, nunca Ahora esto es mi No, es decir, un dibujito Pero esto es mi primera experiencia Así tan cerca ¿Llamas así como un perro? ¿Vienen? ¿Cómo te das cuenta de una gallina o un gallo? Esto es un gallo Pero después de las otras son como gallos chiquititos Hay ovejas Esto cuando vayas a Buenos Aires No te lo van a querer De lado Mirá como nos mira la oveja Hola Te estás sintiendo observada Hola Esta chica de noticia y morfina Estaba intermedio El brazo Pero él ya se ve No, mira Ya saben que la estoy filmando Las chicas van a aparecer en YouTube En YouTube van a aparecer Estoy de Arellano En la expedición Robinson No, no sé si las ovejas No se terminen Porque faltan todos los palos Que han pintado Hay caminitos que hubo un paro más marzo O no Si te vas preguntando a todos los boquies Está con chanchitos ¡Oh! Un chancho Pero todos están libre Vos miren que acá no existe en gallina Hay un chancho chico allá ¡Ey! ¡Ay! ¡No! No se los cocinan Y ahí está Ese es Porqui ahí está, ahí está, ahí se dieron cuenta, reencuentro de chanchos bueno, así terminó nuestro video, espero que les haya gustado este día en la isla y próximamente van a venir nuevos videos, así que, espero y lo bis